La derecha mexicana, la vieja derecha histórica, la sempiterna reacción mexicana está echando mano de todos sus recursos en estos días para inducir a la gente a votar contra la transformación de México. Esa reacción, esa derecha que se opuso a Morelos y a Hidalgo, que resistió a Juárez, que se opuso a Madero e incluso lo asesinó con ayuda extranjera, hay que decirlo, quienes se opusieron a las políticas del general Cárdenas, toda esa reacción es lo que está hoy tratando de manipular a los votantes para que voten a favor de que se detenga la transformación del país. Ellos dicen que estamos destruyendo a México. Lo único que estamos destruyendo, diría yo, son sus posibilidades de hacer negocios con el presidente de la República. Estamos impidiendo que sigan dejando de pagar impuestos como lo hicieron las grandes corporaciones y muchos de los mayores empresarios de este país por décadas en una acción encubierta con los gobiernos del PRI y del PAN. Ese es el México al que nos quiere regresar la derecha mexicana. Dicen que estamos llevando a México hacia el pasado, cuando ellos representan el pasado, un pasado que yo me iría muy lejos, yo diría de 500 años por lo menos, en que las élites han explotado a las poblaciones originales de América Latina. Ese es al México al que añoran regresar y por eso están echando mano de sus recursos, los legales, los ilegales, los abiertos y los encubiertos. Entonces necesitamos realmente hacer un esfuerzo inmenso para salir a votar con la mayor convicción con todos aquellos que queremos un México diferente y nuevo. Es cierto que hemos tenido una catástrofe que se le vino al mundo encima, que fue la pandemia del COVID y eso nos retrasó en el logro de nuestros fines, pero no fue eso una situación exclusiva de México, sino de todos los países ricos, pobres y medianos del mundo. Ahora ya estamos superando la crisis del COVID y la consecuente crisis económica. Es el momento de fortalecer el cambio en México. De acá avancemos en los tres años y medio que faltan para cumplir con el mandato que nos dio el pueblo de México, más de 30 millones de votos, que podamos llevar esto hasta sus últimas conclusiones. Que ya no sea un México en que el presidente de la república tenía 27 aeronaves a su disposición y hoy no tiene ni una. Que ya no sea un México en que el presidente de la república escuche solo a los poderosos y a los ricos, sino que por primera vez hoy tenemos un presidente que escucha a todos los mexicanos, pero prioritariamente a, como él diría y como hemos dicho por años, primero los pobres por el bien de todos. Salgamos a votar con fervor y entusiasmo porque el futuro, la posibilidad de transformar a México está en juego. Gracias.